Hola a todos, aquí en Minecraft 1.7.5 Ah, no, 1.7.10 Obvio, esto está para la .7 Quise decir, en serio, ¿qué me pasa el día de hoy? Estoy muy, muy, pero que muy, con mucho frío No sé, pero mi tono es diferente Oh, vamos a jugar Skyward 2 ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Quién me dice que no? Hay un Steve, hola Steve Hola Creepyhody, hola Axe Nos metemos al portal, al portal, al portal, al portal ¿En estas 6 jugadores? ¿En serio no hay nadie? 3 jugadores, 5 jugadores 3 jugadores y nadie pasa Nadie pasa, ¡pasen! ¡Pasen! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¿Cómo puede ser esto posible? ¡Nadie entra! ¿Cómo es que nadie entra? Yo qué sé, mi tono es diferente porque así lo quiero yo Mira, mira, ya, ya, ya ganaron, me entraba a correr así Oh, yo quiero ganar otra Yo tengo, vamos a usar, tengo 14 puntos, tengo muchos puntos, sí, sí, me encantan los puntos Oh, sí, puntos, puntos, puros puntos por donde quier Imagínate, quitarle la LN y se escuchara mucho mejor ¡Claro que sí! Bien, aquí en un frío de horror que me voy a cobijar Ay, creo que me cobijó, apenas se cobijan Ah, tengo una chamarra y todo y tengo frío Ocho, ya va a empezar Ya va a empezar en mis pies donde tengo, ay, donde tengo frío en mis piecitos Tengo unos bonitos pies ¿No te gustan tus pies, Tim? ¡No los veo en mis pies! ¿Dónde están mis pies? ¡Ah, se flotan! ¡Ah, me caigo! A ver, un ajo, unas flechas, dinamita ¡Claro, dinamita no nos está! El uno que principal es la dinamita Ah, comida, comida, comida ¿Y esto por qué? Porque así sirve de vez en cuando ¿Y ninguna armadura? ¿En serio no dejan armaduras? ¿Cómo es eso posible? ¡Uy, uy, 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 uy! Bajamos por aquí Ah, sí, armadura, es justamente cuando lo pido Más flechas Más madera Más armadura Y veneno Claro, porque todos necesitamos veneno en algún momento de tu vida ¿No les gusta este tono que llevo? A mí sí, no sé por qué No sé por qué lo agarré Ah, vamos al centro, pero ¡Uy, bueno, me iba a caer! Vamos al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro Al centro, estoy jugando a demasiado Pokémon Y con el Pokémon Y con el Pokémon luego me he hecho hablar como si estuviera hablando con ellos Cuidadito Ah, y hay gente en el centro y eso no me gusta porque luego no deja nada Vamos a la isla Es que aquí sí había gente Vamos al bloque Porque nadie me, 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 me ose tirar Ah, no, se me acabó la madera Vamos a ver Está citado con la mano La mano servirá de mucho A ver, aquí Vamos a hacer esta partida pro Pro, pro, pro Así que lo hagamos todo rápido Rápido, rápido, rápido Bien Talando la madera Yo estoy Sí que sí Steve Es un lento Pero La audiencia Lo hará más rápido Madera No, esta madera no es suficiente Doce Doce de madera ¿A quién le está pensando? Apenas llegué Otro Miren, ya, ya mataron a otro Por luz ¡Eh! Me espanté Ay, rompí Vamos No Hijo de su chimotrofia Me ha dejado Ha usado Que deje tirar Bien ¿Quién es el hijo de su? Venga, venga Gente Quiero gente No sé Veo unos puntos ¡Eh! Me espanté Pero me moría Quería hacer esta partida épica ¿Por qué no fue épica? Dime si ¿Por qué no fue épica? ¿Por qué solo se? Es de Shingeki no Yokin Su ropa es Parecida Pero Sí, es de Shingeki Vamos Dentro, dentro Dentro No, si ustedes digan Yo apenas he visto Shingeki no Yokin La Macarena Para bailar la Macarena Bailar la Macarena Bailar la Macarena Macarena No me lo sé De la canción Mira Ay, dos Ah, no Esto se llama Manon Ah, pensó que se llama Macarena Agustín 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 Gracias por nuestro nudo Agustín Cállate, cállate, cállate No escribe cállate Pero bueno Es el mismo mapa Mames Yo quiero jugar en un mapa diferente Soy un golub Agustín 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 Mi cuello Mi cuello Ayúdenme Agustín Levanta tu brazo izquierdo No puedo No puedo Soy un inútil Agustín Agustín ¿Quién me ha decepcionado? ¿En serio? Soy un gatito Bien Oh, no, no Oh, 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 empezamos bien Empezamos bien, imagínense el cofre de abajo Será por el miércoles, sí, claro que sí Bien, estas son para trolear Porque es así Como te sacan de aquí, sí Imagínense, ahorita tengo aquí armadura ¿Cómo será el cofre de abajo? Empezamos bien Quería vengarse de mí algún señor Alguien, un señor poderoso Pero, pero Ha cumplido mi sentencia y ahora quiere ayudarme Y ahorita no hay arco No hay arco No hay No hay No hay flechas, eso, eso es cruel Eso es muy cruel ¿Era gente? Todavía no hay gente Y podemos aprovechar ahorita Haciendo medio puente Ah, baila la macarina Tres, dos, uno, cero Dizale a tu mami que me enseñe en la cama Soy de Argentina Y eso me da igual Que el que me enseñe en la cama Ah, jajajaja Ah, que mala Que chistes tan malos cuento yo Vamos, 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 vamos Ese me puede estar apuntando No confío en ese Pero quiero pasar Me está viendo Me está viendo, me está viendo Claro que sí, me está viendo Ah, fallé Ya me enojé Ya me voy a cruzar Cuidado Jajaja Oh, sí, me estaba apuntando Me estaba apuntando Me estaba apuntando ese Voy a partir su mano Tengo una puntería de Full pro Oh, híjole Supín Floyd Ya le iba a dar Pero tengo tiempo Porque creerá que Ouch Hasta ahorita me dio el daño No, hijo Supín Floyd No, no, no No, no, no Ay, me morí No gusta morir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Guapas Vamos, vamos Vamos, vamos Quiero, quiero Quiero el escapista Quiero el constructor Oh, sí, las cosas Oh, mira Y podemos pasar Sí, podemos pasar Solo agarramos el cofre de arriba abajo Muy rápido, tan rápido Qué pena si nos vean Ah, 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 ah Habla demasiado rápido A ver Voy a preparar los botones Mis dedos deben tronar Ay, mis dedos deben tronar Ay, bueno Se me corta la tela No ¿Para qué bloques? Vamos, vamos abajo, tan abajo Porque apenas Si nos logran ver Tan abajo que nos pasemos del cofre Y digamos ¿Dónde estamos? Estamos Y de repente Éramos en el link Claro, así de abajo Porque te den hasta en la patada en los pies Vamos, vamos, subamos, 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 subamos Ay, quiere ¿Quieres arco? Creo que no Ya me voy Buenas noches Que se me mira ¿Qué se me mira? ¿Hola? ¿Está bien este tipo? ¿Está bien este tipo hijпер? ¿Qué se me mira? ¡¿Está bien este tipo hijo? toma toma jaa oh hija de topin Floyd hola hola fue ya hijo topin Floyd tengo todavía la mano Toma Es que no tenía las almas Bien puestas Soy Nose, sí, lo sé Voy a ayudar con mi mamá Vamos a ver Constructor, rápido ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos en serio? Eh, soy la primera No No Ya entró la gente Ya entró la gente Eje, eje Eje, eje Eje, es un frío Hay que acomodar esto Ahí está Rompe, rompe Hay que estirar los brazos Uno, dos, uno Dos, fucker, sí Fucker, fucker Uno, dos Uno, dos A la víbora A la víbora De la mar De la mar Por aquí Pueden pasar Por entre Todo Yo no me lo sé Ja, ja, ja ¿Por qué? Toma y toma Yo me acuerdo por qué estaba enojado con ese cristal Toma y toma y toma ¿Dónde están? Mira, yo veo alguien Oh por Dios Hay personas Me sé en qué tan solo Ay, hoy, 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 hoy Mira, hasta me pusieron técnica de tristes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo voy a llorar con mi mamá Gira, gira La rueda, la rueda de San Miguel De San Miguel Let's peace Ah Let's bear Hasta mañana Let's bear FDMC No, cuando somos no Somos un camper Hasta con Tim Oh, yo no soy camper Pero claro, a mí no me lo dijo Oh, hijo, 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 hijo Sonja Ahí está la comija de sillón también ¿A mí qué me dices? Ocho Ocho Ya, cuatro Tres, dos, uno Fight Toma Ah, ah, la manzana Toma la manzana Toma el arco Toma, toma la caña Y toma el pantalón Ah Ah, ah, no hay centro Ah, ching No hay centro Ten No, no hay contigo Porque sí Quiero, quiero ir a un lado Ah Ay, hijo, tupín, flora Me lo ganaron No me acaben mis flechas Quiero ir al de diamante Pero es más peligroso Que al de hierro Pero Es que hay gente Es que hay gente Ay, qué bueno que no haya arena aquí Ay, hijo, tupín, flora Yo no iba hacia ti Yo no iba hacia ti ¿Quieres pelear, hijo? Ah Toma Toma Yo voy para acá Ah, la voz Oh, estoy todavía muy lejos No Toma Y toma Y toma Y dudo Contra el muro Ah Toma, toma 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 No, hijo, tupín, flora Siempre, siempre, siempre Siempre Tiene que pasar Le voy a pegar a alguien Toma Toma Todo el mundo Toma 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 Scooby-Doo Scooby Te voy a dar violín y yo tanto que para vivir vamos a ver pero yo no tengo dinero esperen vojoo Jajajaja Solo faltan 6 jugadores y nadie entra ¿Cómo es que nadie puede entrar? Tengo 3 puntos Tengo 3 puntos ¿Por qué nadie me da más puntos? Déjense matar Déjense matar No es tan malo dejarse matar Solo te cajas una espada En la panza y después yo llego Y te doy un manzanazo en la marajeta y ya Oh por fin alguien Muñeca ven acá Ejeje Ejeje Un momento ese ese es un youtuber ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que apenas se conozca a ese youtuber? Etoxxx Roberto xd Esta mañana Esta mañana Aguante Newell's Old Boys Aguante tu vieja Aguante tu vieja Aguante Rosario Central Aguante Rosario Central Aguante Rosario Central Mejor como un animatronic Eeeeeeek Algo así Algo así Oh Música de Minecraft No, no tengo tan fuerte Si ah, mis piernas manzana de oro oh, oh, oh oh, si, oh, si, obioso o... botes y lava toma y toma Amor, rápido, rápido, rápido Tengo flechas y nada de Nada de tu amor Ah, no, es algo Pero bolas de nieve Tengo unas buenas bolas Unas buenas bolas de nieve ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pacho? No, ¿en serio? Toma, 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 adiós No mames, no mames, no mames Este iba muy pobre Soy pobre Soy pobre en ítems Mira, kick ass Toma tu kick ass El tu mero ass Siempre estoy sola Siempre estoy sola De ti Me jalan los audífonos Los gatotos Sí Me jalan Los audífonos Los tuyos ¿En serio? Yo 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 Pin Pum ¿Qué pasa? Entra y salió O sea, es el hello Bien A empezar En 5 4 3 2 1 0 Bien Esto 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 Y esto Y esto Oh, sí TNT ¿Qué? A ver Es la moja que conseguí Ah, no Una de las bolas de nieve en la ropa Ah, soy nub Bien, bien Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, vamos Baja, baja Anda 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 Casco Vamos 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Corre, 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 corre Ay, 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 alguien ahí Toma y toma y toma Y es más rápido que antes Sin hacha Antes estaba Sola Sola Y para siempre Uh, uh 24 No, hijo de No, hijo de No, hijo de Porque siempre me hacen esto Porque, 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 porque Es, eso Pero lo peor es que no me puedo quejar tanto Porque ahí hago lo mismo Bien Vamos a hacer campers Por una vez Nunca he sido campers Realmente Solo sabes que Solo esas veces que ven Que están ahí Pero esperar, esperar No realmente Ay, si, no seguro ни tengo punto Solo uno Soy uno Soy un punto Oh, 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 ja, ja, ja Un jamás a tu amigo ideal, estoña aburrido ideal, este aburrimiento me mata de pimiento. Esta canción sería genial para el canal. Tres, dos, uno, ¡samo! ¿A qué? ¿En serio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿En serio? ¿Tú, vean? Qué lento así, nacha. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. 28, 24. Uißt... Yo digo que sí llego, ¡ah! Ya he llegado. ¿Nadie de grucho hay por aquí? Puedo encontrar algo interesante Llego, todavía llego, todavía llego Todavía llego, todavía llego Todavía llego, todavía llego Todavía llego, todavía llego Todavía llego ¡Ah! ¡Hijo de tu fly! ¿En serio? Cuando me fijaba Bueno, esto ha sido un día de face Pensaba que iba a ser un día perfecto Pero ha sido un día de face Empecé con un tono al principio Y terminaré con este tono al final Así que espero que les haya gustado Vamos a intentar hacer de una Este parkour Vale, de dos A la segunda lo logré y ustedes No, losers Hola, chica A ver, ¿tú puedes? Hola, ve, ve Mirenme Oh, mírenme Y espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Chao!